Música Tenía nueve años y fue una tarde de mayo, ahí me enamoré. Música Sin embargo, finalmente, pues ahora sí encontraron el tesoro como el cuento, ¿verdad? Y la sorpresa que nos dio, ¿no? Música Ahorita sí es una amenaza, nosotros lo vemos como una amenaza, porque si la empresa echa a andar la mina, entonces sí se provocaría un conflicto entre la empresa y la sociedad, porque, ¿qué vamos a hacer sin agua? Música En el monte se escuchan los gritos, son mis ansias, son mis fantasmas Música 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 Música